¡Vamos a la luta! ¿Viste que lo saben? ¿No ocurre yo? ¡Vamos a la luta! Esto está genial, es hermoso. ¡Vamos a la luta! ¡Una vez más, para Papi! ¡Vamos a la luta! 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 En el campo mi coche, te despojo a los soldados Día a día, noche a noche, y no me puedo encontrar Un piso más fuerte, más acelerado, voy llegando al fin de esta ciudad Me voy de acá Vamos a la ruta Oh, vamos a la ruta Me quedo al labio y suena Puro roqueando Ya los árboles que no van Van por repostos Un piso más fuerte, más acelerado Voy llegando al fin de esta ciudad Me voy de acá Oh, 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 oh Vamos a la ruta Me quedo al labio y suena Oh, 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 no vamos a la ruta ¡Papá arriba y suena tres! ¡Papá arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!